Estoy con el concejal Jorge Iván Urrego. ¿Concejal, se aprobó el proyecto que tiene que ver con el ajuste de salarial para la Contraloría de Villavicencio? Así es, un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen y nos escuchan a través de las redes institucionales del Consejo Municipal de Villavicencio. Acabamos de tramitar para el segundo debate una importante iniciativa que subsana precisamente un error que se presentó y que fue precisamente expuesto por el Tribunal Administrativo del Meta, donde se declara la invalidez parcial del Acuerdo 550 que tramitamos el año pasado frente a lo que tiene que ver con la escala de remuneración salarial básica mensual para las distintas categorías de empleo, en este caso de la Contraloría Municipal de Villavicencio. Hoy entonces ya para el segundo debate subsanamos esta situación y estos 41 empleados públicos de la Contraloría Municipal de Villavicencio van a tener una herramienta importante precisamente para hacer ese reajuste y para que puedan subsanar esta situación. ¿Este reajuste es a partir de cuándo? ¿Cómo funciona? Pues es una situación precisamente prevista en el acuerdo para este año, para la vigencia 2023, más o menos del 14.62. Me puedo estar ahí equivocando quizás en algo, pero más o menos es el reajuste que se da con ocasión al IPCI y a los aumentos estipulados por el gobierno. ¿Esto tiene también validez desde enero o cómo funciona? Sí señor, precisamente es una situación ahí que la Contraloría Municipal de Villavicencio debe tramitar con sus empleados, que son 41, y en ese sentido esperamos que pueda entonces ya pasar a sanción del alcalde cuanto antes de esta iniciativa y que se convierta en acuerdo.